Milán y Piqué se encuentran pasando unos días bajo la tutela absoluta de Gerard Piqué como parte del acuerdo que firmó con Shakira recientemente y que despejaría el destino de los hijos de la expareja. Sin embargo, un gesto de la cantante desvela cuáles son sus intenciones a estas alturas de la contienda. En un plan de sábado familiar, Gerard Piqué acompañó a uno de sus hijos en un partido, sin imaginar que la cantante de monotonía se acercaría a la cancha para darle ánimo al pequeño, violando así su distancia en los días que le corresponde al futbolista disfrutar al máximo con los niños. No es que Shakira deba mantenerse alejada de los peques durante los días acordados para que pasen tiempo con su padre, pero llamó la atención que luego de firmar el acuerdo amistoso, ella se sumará al plan entre padre e hijo, sin ningún aviso, un detalle que descolocó un poco al deportista, pues según los asistentes, se mantuvo bajo perfil, sin aplaudir ni hacer ninguna señal de apoyo. Muy, por el contrario, la estrella colombiana llegó a la cancha y capturó todas las miradas, con sus bailes, aplausos y su euforia en la cancha, en donde hasta se sacó fotografías con los asistentes, haciendo todo para que Gerard Piqué volteara a mirarla. Así lo narró uno de los reporteros en directo para Socialité, el programa que mostró las imágenes de la escena que la expareja compartió esta tarde en Barcelona. A todas estas, la gran ausente fue Clara Chía, justo en un momento en que se levantaron rumores de una posible crisis entre la nueva pareja, después de que circularan unas imágenes en las que ella aparecía cabizbaja y con poco ánimo, sostenida por el brazo de Gerard Piqué. Quizá por eso el deportista se mantuvo al margen de la prensa, dejando que Shakira se robará toda la atención, menos la de él, que en ningún momento se acercó a la madre de sus hijos, ni para saludar ni mucho menos para unirse a la hinchada del partido. La declaración de los asistentes fue bastante clara, a la cantante quería que Piqué la mirase pero tal como comentaron desde los estudios de Telecinco, tristemente no lo consiguió. Luego de anunciar su salida del club Barcelona, Gerard Piqué se ha refugiado en su familia, sin dar muchos detalles de lo que será su vida, ahora que el fútbol no será la prioridad y que sus hijos abandonaran España para empezar una nueva vida con su madre, en Miami.